En mi bochito chocado con un varón de helado Con una llanta lisa yo iba muy deprisa Conrubo a la colonia donde vive mi amada Que me estaba esperando muy linda y bien bañada Para acompañarme al baile se reventó un popular Donde tocaban los buquis, la santanera y tobar Iba a llevarle ese baile por eso andaba planchao Con mi camisa y con mi pantalón apretado Oye compadre te contaré para que aprendas a escúchame Oye compadre te contaré para que aprendas a escúchame En mi bochito chocado con un varón de helado Iba y ocho la mocha feliz en mi carcacha De repente una bulla me seguía una patrulla Me pidieron licencia y pedí adiós clemencia En las placas de mi bochito no eres terminación Era viernes, no circula, se prepara el corralón Voy a pagar esa multa, el pato voy a pagar Nomás por no darme cuenta cuando no hay que circular No circula, no circula, se molestó mi chula Se molestó mi chula, se molestó mi chula No pueda bailar, no circula, no circula Me compraré mi mula, me compraré una mula Pa' no fallar Orillas a la orilla joven Pues que feo Oye compadre te contaré Para que aprendas a escúchame Oye compadre te contaré Para que aprendas a escúchame Que en mi bochito chocado con un farol de lado Con la llanta lisa yo iba muy deprisa Con rumbo a la colonia donde vive mi amada Que me estaba esperando muy linda y bien bañada Y en las placas de mi bocho no eres terminación Era viernes, no circula y se fue para el corralón Voy a pagar esa multa, el pato voy a pagar Nomás por no darme cuenta cuando no hay que circular No circula, no circula Se molestó mi chula, se molestó mi chula No pueda bailar, no circula, no circula Me compraré una mula, me compraré una mula Pa' no bailar Pa' no bailar, no circula 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 Pa' no bailar, no circula